En primer lugar, el agradecimiento y felicitaros por el trabajo que ha supuesto hasta llegar al día de hoy. El esfuerzo inicial de que tuvierais claro junto con el Ayuntamiento cuando propusimos el incorporarnos a este sistema integral de calidad turística en destino, que nos parece que es una referencia importante también para, como un marchamos diferenciador con respecto al visitante que venga a Urique, que pueda tener aquellos establecimientos que se adhieren a este sistema de calidad que garantiza un manual de buenas prácticas, un esfuerzo inicial de puesta en valor, pero que luego el compromiso vuestro es permanente. Como bien sabéis, es una formación continua que además tenéis vigente ahora mismo con el trabajo que habéis estado realizando hasta el 2018, que se tiene que ir renovando para que esa identidad en el manual de buenas prácticas, la incorporación de los distintos oficios que estáis aquí, pues siga manteniendo esa distinción con respecto al turista y el visitante. Dar las gracias al Ayuntamiento por estar trabajando en el sistema de calidad integral turística español, que es el SICTE, que en la actualidad en Andalucía tenemos 36 destinos de calidad que están trabajando para conseguir esta distinción y es aumentar la calidad en Andalucía. Y comentaros que no somos los únicos que estamos en España, que en España todas las comunidades autónomas trabajan para conseguir este distintivo de calidad. Lo que sí es verdad es que somos el número uno en el ranking de destinos que trabajan, tanto desde el punto de vista de la calidad de certificación SICTE, y también somos el número uno en empresas que trabajamos desde el punto de vista de la calidad en el SICTE. Y creemos que el SICTE, el sistema de calidad turística, es un impulso grande para nosotros, pues vamos a culminarlo con esta distinción que durante todo el año 2016 había estado trabajando y habéis tenido la suerte de poderlo conseguir. Y entonces pues vamos a hacer la entrega de lo que es el diploma, la distinción mediante la placa y la pegatina correspondientes, y os comentaremos en el que tenemos pendiente y tenemos ya sacado lo que es el nuevo dístico de cara a los turistas, en el cual tendréis una importancia relevante, en este caso pues será exclusivo para esos 17 que están distinguidos con esa calidad turística, para darle un rearce más, junto con unos vídeos que os van a grabar una empresa que trabaja para el Ayuntamiento de Uri, que en este caso todo B, iremos viendo de cara a toda la importancia y toda la mejora que podemos dar en esta calidad turística. ¡Suscríbete al canal!